¿Qué es la Junta Auxiliar? ¿Qué es la Junta Auxiliar? Pero bueno, si ustedes tuvieron esta intención, pues creo que es importante y habrá, si se abren uno u otro, de eso se trata, de eso se trata, que no nada más haya uno, que haya muchos y bueno, pues cuenten conmigo para lo que necesiten, les deseo mucho éxito y sobre todo que sigamos consolidando la Cuarta Transformación Hecha Lula. Muchísimas felicidades.